Esaúd, me han dicho que te vas a ir para Estados Unidos, ¿es cierto? ¿Quién le dijo? Se cuenta el milagro, no el santo que el viso. ¿Quién dice? Se cuenta el milagro, no el santo que el viso. Mi Padre de Dios, porque el viso de hoy es el viso de Andes, que es eterno el poder que mi Padre de Dios.